La invitación tiene sabor al reconocimiento. Pienso que algunos hemos sido injustos contigo. Yo fui, de pronto por mucho tiempo, estar ahí mi amigo Sebastián. Es verdad que yo creía que las vainas cuando se fuera a Seba se iban a acabar, pero se me olvida. Siempre detrás, como en la vida, siempre detrás del gran hombre hay una buena mujer. Detrás de un arquero bueno siempre hay un buen, comillas, suplente. La palabra suplente que para algunos suena como ningunear en el fútbol y me lo enseñó Lucho Grau. Me dijo, loco, cuando tú estás concentrado en el equipo, todos somos titulares. Los que somos suplentes apoyamos, le echamos fresco al otro porque todos estamos luchando por el mismo motivo. Y yo lo siento, no todos tenemos que ser directores, yo soy médico. No tengo que ser yo director o jefe de un servicio de radiología para sentir que estoy cumpliendo con mi labor. ¿Pasa algo así en el fútbol, Jefferson? ¿Tú lo sientes así? Sí, muy buenas tardes, sí. Bueno, creo que es una posición un poco complicada, ¿no? A distinta de los delanteros, de todo, donde siempre toca esperar la oportunidad si no se comienza. Y para nadie es un secreto que el arco de Junior estaba muy bien representado por Sebastián Viera, que dejó un legado grande aquí. Y llenar ese vacío, ¿no? Era el miedo de toda la gente. De que el día que se va no estuviera, quienes iban a llegar, quienes iban a subir ese puesto. Y bueno, lo único que te puedo decir es que Junior tiene dos buenos arqueros, tanto Santi como mi persona, que nos preparamos a diario para entregar lo mejor y siempre con la disposición de que las cosas salgan bien. Jefferson, antes de dejar que el profesor Castell te pregunte, te quiero hacer una pregunta, que tenía rato de ganas de hacértela. Cuando sucedió de que tú te fuiste a una concentración, yo interpreté a lo lejos. Y no, joda, loco, de pronto este man se cansó de tanta promesa, porque si aquí hubo alguien, y lo digo a moto personal, que vendió humo y se enredó solo, fue el bolillo. No estoy hablando de él como profesional, sino me dio la impresión de tanta declaración que daba. Un día decía una vaina, un día decía otra. Un día digo que tú ibas a ser su arquero, después tú no jugabas, a veces sí. ¿Algo tuvo que ver con esa deserción de una convocatoria? ¿O de una... sí que estuviste convocado y te fuiste? ¿O nada que ver con eso? Porque uno a veces no tiene la información precisa. Bueno, eso bueno, también a veces que la gente sepa, ¿no? Eso fue... Ya había tenido una conversación con él durante el torneo anterior, donde él muchas veces manifestó que iba a ser su arquero, que no sé qué. Y bueno, me respaldó hasta el final del torneo. Las cosas, en lo personal, creo que se hicieron bien. Cuando comienza este torneo, empezaron las excusas, empezaron las cosas. Y como ese manoseo para decirte las cosas, ¿no? Que no me gusta. Yo soy una persona que siempre va de frente. Y me gusta que me hablen igual de frente. Durante la semana se me había dicho que iba a jugar. Creo que el partido fue como un miércoles, si no estoy mal. Bueno, era como a mitad de semana por la Copa. Y durante toda la semana se me había dicho, no, vas a jugar el partido de Copa, que necesitamos que tenga ritmo. Inclusive yo tuve unas propuestas para irme, pero al ver que acá me estaban respaldando en un club tan grande como el Junior, decidí quedarme. Y cuando llega el día de la concentración, me sacaron miles de excusas. O sea, que no, que no era el momento, que no querían exponerme. Y la verdad no estuve de acuerdo, más que todo de la forma en que lo hicieron, ¿no? Porque al final de cuentas aquí tenemos que cumplir los órdenes, pero no me gustó como la forma en la que me lo dijeron y como lo hicieron saber. No me dieron la cara, sino que simplemente me mandaron razones. Jefferson, te agradezco la honestidad de tu respuesta. Eso demuestra el tipo de persona que eres. De mi parte, desearte que sigas con éxito. Bueno, el éxito no es más que cuando la oportunidad se junta con la preparación. Y creo que tú estás siendo un sinónimo de eso, ¿no? Eres un tipo que estás esperando la oportunidad y cuando la has tenido, hasta ahora has dado buenos resultados. Profesor Castel. Sí, justamente le quería preguntar a Martínez eso. Una primera pregunta desde lo individual. Uno tiene la impresión de que usted es un arquero muy, muy potente de piernas como para salir en los achiques. Hay ahí como hay una fortaleza suya. Entonces le quisiera preguntar que usted mismo en su autoevaluación, ¿qué es lo otro que de pronto usted todavía piensa que tiene que mejorar, que perfeccionar en su condición de arquero? Y la segunda, ya más colectiva. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ha visto? ¿La proyección? ¿Qué es lo que viene? ¿La competencia de su cuadrangular? ¿Qué es lo que tiene que mejorar los rivales, generalidades de la actualidad suya, del equipo, digo, en cuanto a lo colectivo? Esas dos inquietudes, sí. Bueno, eso es una posición en la que todos los días se aprende, ¿no? Todos los días nacen talentos y nacen nuevas técnicas, tácticas para los arqueros. Los balones cada día son más complicados para nosotros. Cada día se nos exige participar más del juego, tanto con los pies, ser un poco más líder. Entonces creo que son muchas cosas que hay que ir corrigiendo. Una de las virtudes que tengo es que soy muy rápido y siempre estoy dispuesto a aprender. Entonces, si tú tienes esa disposición para aprender, ya es un paso importante, ¿no? Bueno, y en cuanto al grupo, estamos más unidos. Por ahí se han especulado muchas cosas, pero este grupo siempre ha mantenido fuerte. Un grupo trabajador, honesto. A veces nos salen las cosas y nos toca agachar la cabeza, pues la agachamos con dignidad. Pero también cuando las cosas salen, mantenemos la calma, porque sabemos que es un deporte que un día puedes ganar y el día siguiente van y te meten tres, como nos pasó allá en Ibagué. Y toca ser humilde siempre. Andrés. Jefferson, con un saludo yo te quería preguntar. Acá en el programa muchas veces hemos tenido el debate, pues cada vez que Santiago Mele va con Uruguay, pues hablamos un poco de que tú vas a ser el arquero titular, de que vas a tener la oportunidad de tapar. Hay mucha gente que quiere que tú seas el titular permanentemente. Hay otros que pensamos que tal vez esa posibilidad no está, porque a Mele se le trajo justamente como arquero titular. Pero yo quería preguntarte a ti, ¿tú cómo te sentías? Si te sentías valorado o no por parte de los hinchas de Junio. O sea, ¿qué sientes tú como persona que está en el puesto, que cuando está respondes, que habrá días que te meten goles, habrá días que no? Pero ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes valorado por la afición? Sí, sí, claro. La afición conmigo la verdad se ha aportado 100 puntos. Siempre me han hecho sentir su cariño y su respeto, no solamente a mí, sino también a mi familia. Y eso es lo más importante, ¿no? Que la gente confíe, independiente de quién juegue, que te muestren ese cariño y esa satisfacción de que las cosas van a estar bien cuando te toquen. Creo que se están haciendo bien las cosas y, bueno, llegará el momento, ¿no?, de que también me tocará jugar como jugué el semestre pasado y seguir esperando las oportunidades. Aquí seguimos trabajando, tenemos todavía contratos y esperamos que las cosas se den. Lo más importante es conseguir los objetivos, independiente de quién juegue. Antes de que el profesor Castela haga su segunda pregunta, porque él ahorita se va a Blue, aprovecho rápidamente, te hago yo una pregunta. Esto lo dije yo acá, como persona que ha jugado fútbol, pero fútbol ahí recuchero. Yo nunca canté indonacional. Yo digo que si hay un puesto donde es importante que la persona se sienta titular y sus compañeros también, es el arquero. O sea, que los defensas sientan que ese arquero que está ahí es el titular del equipo. Eso es relativo. ¿Tú lo has sentido o tú en tu interior a veces necesitas esa seguridad para transmitirla? Bueno, eso también va mucho en cómo tú trabajes, ¿no? A diario mis compañeros ven que yo me trabajo bien, entonces cuando me toca jugar a mí, me hacen sentir ese respaldo y que las cosas van a estar bien. Este año, si no estoy mal, creo que he jugado como 17 partidos, 17 partidos, he sacado nueve veces el arco en cero, entonces eso es prenda de garantía también para ellos, ¿no? De que también tengo las condiciones, de que vamos a hacer las cosas bien. Y que cuando las cosas estuvieron complicadas en el club, siempre pude responder. Y aún en 6 a 0 tuviste una buena atracción, porque si no se hubiera sido un 6 a 0 fácilmente. Claro, claro, ese día por eso me recordé mucho dos, tres achiques que hizo salvando un par de jugadas de gol. Como siempre uno está como... Yo me acostumbré a estar en el fútbol de que lo que venía, el próximo partido, era como lo más importante y siempre uno está pensando en el partido que sigue, en el campeonato que sigue, ya vamos a hacer la pretemporada del otro año y lo que sigue, Águilas, doble partido, Barranquilla y allá, ¿qué hay de Águilas? Que aparentemente se cayó ahora en los cuadrangulares, pero no deja de ser un equipo que tiene un buen juego, un buen funcionamiento. Ahí está mucho de la clave para el futuro del Junior, ¿no? Sí, claro, nosotros somos conscientes que la llave está abierta, vamos a enfrentar a un equipo duro como Águila, igual que todos los equipos que vienen acá a Barranquilla, o que enfrentamos nosotros. Siempre son equipos que no las hacen muy complicadas. Águilas ya nos ganó aquí en el semestre 1-0, comenzando el torneo. Ustedes sabemos que cualquier oportunidad que le demos nos las van a cobrar. Tenemos que ir adelante y salir a buscar resultados. No queda de otra. Aquí estamos con tres puntos nada más, solo queda buscar resultados. Jefferson, para dejar a los demás compañeros, yo me meto, yo voy haciendo preguntitas entre cada uno de ellos. Uno a veces, aprovecho cuando hay un jugador del Junior acá, que pocas veces los tenemos, solamente tenemos estrella, así que tú estás considerado estrella, así que bienvenido. Nosotros nos invitamos acá, nos invitamos ganadores. ¿Qué te iba a decir? Uno a veces cree que el Junior, por ejemplo, el sábado pasado, sabiendo que ustedes ya sabían que Tolima había metido 4-0, Cali con un jugador menos, un momento que parecía que el Junior podía pasarlo por delante, y uno veía que el equipo se medía. Tú me digas, no jodas, pero hicimos tres goles. Bueno, pero de pronto nos joderan, es necesario cinco, para emparejar este tema del gol. Esas órdenes vienen de la parte técnica, cuando el equipo baja un poquito los decibeles, fue una actitud de los jugadores en general. O sea, un técnico pocas veces dice, paje. Eso lo definen ustedes sin querer, es un proceso inconsciente. No, no, eso son situaciones del partido, la humedad estaba muy fuerte, los que estuvieron en el estadio se dieron cuenta que la humedad estaba fuerte. Nosotros veníamos de hacer un desgaste con 10 jugadores en Ibagué, tratamos de sostener el balón, no nos encontrábamos, estábamos muy erráticos, era la verdad, pero no en ningún momento, antes, por el contrario, cuando entramos al Camerino nos pegaron el jalón de oreja, teníamos que ir a buscar más. El profe siempre quiere ir adelante, el profe siempre quiere, si por el profe fuera, ganáramos 10-0. Bueno, me gusta que lo digan porque yo lo defiendo, yo en él veo un entrenador bien preparado, mira, yo le pregunté a alguien en Argentina, tuve la osadía, pronto de, o la sinvergüenzura, no sé cómo llamarlo, o la ignorancia de decirle a alguien, loco, tú cómo te sientes, vienes de dirigirte, bueno, se lo pregunté a este Quintero, vienes de que te diriges a Yardo y hoy estás acá, la diferencia es grande, me digo, estás equivocado, el profesor Arturo Reyes está a la altura de cualquier entrenador acá, ¿qué opinas tú de eso? El profe es un, un man obsesionado con el trabajo, él, nosotros entrenamos a las 4 de la tarde y él desde las 11 de la mañana ya está en la sede preparando todo, entonces él es un obsesionado por el trabajo, él no deja detalles al aire, siempre quiere controlar todo para que no lo sorprenda y eso, eso contagia, eso contagia porque cuando tú eres una persona que se prepara para conseguir los objetivos, eso te exige más a ti, a que no puede ser mediocre. Totalmente. Yo quería hacerte una pregunta, hay algo que acá en el panel siempre hemos hablado no solamente de Junior sino en general del fútbol colombiano en los últimos años el tema de la irregularidad, hay días en los que parece sale todo, días en los que no sale nada, pierden por goleada, les hacen muchos goles, se equivocan mucho, sale uno expulsado, etcétera. Pareciera que la clave para clasificar a la final está en encontrar regularidad estos cuatro partidos y hacer bueno, conectar cuatro partidos de seguido para poder meterse a la final. ¿Tú qué estás desde adentro? ¿Por qué crees que a veces cuesta tanto ser regular en el nivel individual de los jugadores, en el nivel colectivo? ¿Por qué crees que a veces cuesta tanto y cuál crees que es la solución justamente para eso? Bueno, es como todo, ¿no? A ver, los rivales también te estudian, por ahí cuando empezaron a a controlarnos a los extremos sufríamos un poquito porque ese era el desahogo de nosotros, los extremos que siempre están, Fuente y Pacheco que siempre llegan y cuando los colocaban a jugadores en sus posiciones obviamente sufríamos un poquito más, pero nosotros siempre trabajamos con la mentalidad de salir a ganar, de ir a buscar los resultados. Mucha gente dice no, pero llegaron el fin de semana y no hicieron nada que no se relajan, que se relajan. Después que nosotros, ¿quién se prepara una semana, se concentra cuatro días para regalar algo? Nadie, por lo menos por la cabeza de nosotros nunca pasa eso. Nosotros siempre salimos a buscar los resultados. Hay días que sale todo, como dicen ustedes, patea uno de la mitad y se mete, hay otro día que se la come debajo de él. Ahí estando en la línea, se lo come uno, entonces, son todos, son días. Oye, ahora antes que Richard entre, una pregunta, ¿qué le dijiste a Teo cuando no se quería levantar, que estaba en el piso? Me pregunté que si hacíamos el cambio. Te criticaron en la televisión, dijeron que los jugadores de Colombia que habían tocado esa mala costumbre. Eche, yo no creo, los periodistas son muy sensibles, ¿no? Es correcto, es correcto. Es que lo que pasa es que cuando lo hacen los jugadores del equipo donde tú fuiste o eres hincha, es comedia, ¿no? Pero cuando se lo haces a otro, ahí sí ya se ve mal. Pero no, eso son cosas que pasan dentro de la cancha, nosotros nos decimos muchas cosas, y después salimos abrazados, no pasa nada. Eso son mañas para sacar al jugador del juego, que tiene que ir buscando uno también, entonces, son bobadas. Oye, te sorprende el nivel de Teo que a pesar de su edad sigue manejando los hilos de ese equipo, ¿no? No, no sorprende, por el contrario, Teo siempre ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido Colombia, pues algo fue el rey de América, entonces, su calidad sigue intacta a pesar de los años, sigue siendo un gran jugador que va a complicar cualquier sistema. Richard, o no sé, José, ¿qué pregunta le tienen a Jefferson? De pronto, para que ya Richard se meta más en el fútbol, amigo Jeff, usted, usted que tuvo, amigo Jeff, yo siempre lo atrevo, yo acá siempre se la tiro a usted, no se preocupe, amigo Jeff, usted estuvo en Envigado, Millonario, creo que Tolima y Junior, ¿en qué, cuál de esos equipos usted ha tenido su mayor figuración y oportunidades, ¿cómo cree, cómo ha sido esa carrera? Perdón, no te entendí la pregunta, escucho entrecortado. Exacto, mira, pasaste por Envigado, por Millonario, por Tolima y ahora en Junior, ¿dónde cree que te has potenciado más, que has crecido más? Bueno, en Envigado, obviamente, di mis mejores pinitos porque ahí comencé, ¿no? Me ayudaron a madurar y a lo largo de la carrera he ido consolidándome un poco a poco, esto es una carrera de donde hay que tener paciencia, donde hay que aprender y bueno, espero, ahora estoy en una edad madura, donde ya puedo demostrar un poco más, un poco más tranquilo y aquí en Junior me he sentido cómodo y siento que he hecho las cosas bien, cuando me ha tocado jugar. Richard. Bueno, sí, gracias, doctor Barreto, para Jefferson, ¿cómo estamos? Me alegro poder compartir con usted también en este espacio de Todos Juegan donde estamos haciendo parte. Esto también, bueno, más que preguntar porque la idea es que los compañeros pregunten, nosotros permanentemente estamos dialogando con Jefferson, bien sea local o visitante donde hemos estado acompañando al equipo, que quede claro, a Jefferson que siempre hemos estado ahí. Sí, ¿no? Él tiene unos grandes patrocinadores y a veces creemos que no va a los partidos visitantes, pero ya me gusta que tú le des la fe porque el otro ya se nos desapareció. Pareciera que tuvieron un avión privado a todos lados, llega primero que los otros. El avión privado ese es un bus que recorre bastante. No, no, no. Uno de los grandes trabajadores del periodismo barranquiero es este man. Este man tiene una cuota de sacrificio grandísima, eso yo lo reconozco. Y ustedes están viendo Jefferson cuando lo vea por allá que se meten con él. El otro día Didier le quería pegar, usted métaselo y defiéndalo. No, mentira, no me iba a pegar. Mentira, no, Didier tiene... Todos sabemos que Didier tiene su carácter y yo también tengo mi carácter y que fue ahí un cruce de palabras pero ahí te veo mal y ese no es tu peso. Yo que tú te digo que te metas más bien con Blasivir que es más chiquito. La verdad yo le apuesto todo mi sueldo a Didier ahí. Pues te lo llevo por delante de él. Y que no se vea al frente de la cancha pues si no Didier llega con la podadora esa que... Ey, yo pero no, ¿quién es el más peleonero del equipo? No, no, aquí la gente es muy desordenada más que peleonero aquí se maneja un buen ambiente. Aquí aquí la gente discute pero los cinco minutos están abrazados entonces eso no pasa nada aquí. La verdad tenemos un grupo sano. Eso es importante. Se dieron cuenta doctor Barreto que se pusieron a vender a decir vender humo a decir que este le está haciendo la rosca a este que este no lo quiere que no se... No. Si no tenemos un grupo yo lo he visto. Acá tenemos uno que inventa más que el carajo pero hoy no vino. Verdad que no sé qué que no sé qué no déjense de baila miren estos muchachos estos muchachos y no es porque esté Jefferson acá estos muchachos yo los veo arengar los veo felices cuando salen de una victoria por supuesto que salen felices con ese parlante que lleva creo que es Frías o alguno de los Frías y van por todos los estadios del país alegres obvio que las cosas a veces no van a salir obvio que se van a equivocar obvio que a Jefferson le van a hacer un gol o a Mele se lo van a hacer queríamos aprovechar sí queríamos aprovechar este espacio para que los compañeros también pudieran Jefferson acercarse al conjunto tiburón fíjense que el doctor Barreto dijo ahora es poco las posibilidades que hay de poder tener gracias a don Benjamin Genenao y a la parte de prensa del Junior que nos permite por esta posibilidad quien todos juegan porque hay que agradecerles a ellos también la gestión express y también con el diálogo gracias si usted me permite yo sigo preguntando infidencia al mejor estilo Barreto no simplemente quiero para que ustedes sigan porque es que tengo que seguir en la labor periodística ya usted sabe doctor Barreto claro claro que sí ya usted me comentó que está tras la cacería de una noticia sí porque es que zamparon un humo esta mañana y se tragaron el humo esta mañana dando confirmación ya comenzó la temporada de humo con Junior ya entonces hay unos especialistas en humo sí entonces uno tiene que no mentiras mentiras no es humo como tal sino que simplemente faltan unos detalles para que que se dé la situación Zorrillo Cantillo Zorrillo Cantillo ¿qué? el tema el tema va por ahí pero bueno ya que ustedes preguntaron y que Jefferson está aquí bueno lo de Cantillo simplemente es que se pongan de acuerdo los directivos del Junior o sea los Pluma Blanca del Junior y los Pluma Blanca del Unión Magdalena para sellar ese préstamo un año con opción de compra eso por ahí y lo de Germain no va a ser seis meses les puedo decir que he hablado con gente de la Unión Magdalena desde la directiva principal y me han comentado que lo que se busca sellar esta tarde es préstamo extensión del préstamo por un año o sea hasta diciembre de 2024 que eso sería una buena noticia con opción de compra y la otra noticia Jefferson Martínez nos la va a entregar se queda para 2024 ajá eso te iba a preguntar que si tienes contrato para el 2024 si si yo todavía tengo un año de contrato que descanso que descanso oiga a este man Cantillo lo único dígale a usted oye Jefferson acérquesele cuando llegue y dígale mira como estoy yo de bien motilado me he hecho comina brillantina porque ese man ese corte que tiene parece una iguana un corte decente ese típico de jugador samario tú no te das cuenta samario que se respete se hace la perra marica si 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 hay que si le da la oportunidad de venir acá lo recocharemos también acá somos una familia muy bonita donde acogemos a todos así como acogemos a Freddy ¿por qué hay tantos monos en el junior? ¿quién es el que los pinta de monos? no yo no sé cuál es la moda si hay un poco de mono hay uno que parece una alegría todo amarillo por encima hay que hay que preguntarle a Vladimir a ver quién es el de los el de los temas de los el primero como que está barato el tinte porque todos van para allá pero viene acá yo pensé que se teñiga en el camerino y ahí ellos llegan teñidos no sí claro ahí hay un peluquero todos lo hacen con los peluqueros los peluqueros se lo dejan a profesionales eso si tienen le meten platica eso si le meten no no porque es que el jugador de fútbol sabe que lo está viendo mucha gente yo siempre he dicho que el jugador de fútbol tiene dos vidas una dentro de la cancha y una fuera de la cancha ignorar eso es problema del jugador de fútbol tú no dejas de ser Jefferson cuando estás en el arco tú eres Jefferson todo el tiempo ¿o no? si si no que cuando uno llega acá a la casa uno trata de de aislarse un poco también para dedicarle tiempo a la familia ¿no? que también es importante y los que tenemos niños pequeños sabemos que el tiempo con ellos corre muy rápido y nosotros somos personas que permanecemos casi toda una semana en un hotel venimos uno o dos días a la casa y al final ellos son los que más sufren con nuestra ausencia las familias oye Jefferson yo soy yo tengo un equipo de fútbol que se llama todo juega y lo dirijo yo soy jugador yo soy una especie de la bruja verón jugador y técnico y no tengo derecho moral para decirle las peleas dentro de la cancha porque soy el que más me agarro con todo pero ya que te tenemos hacemos una pregunta ese día entre Walbert y y enamorado después eso quedó ahí no pasó nada ¿no? no no eso son cosas de partido ¿no? si no que uno en el partido no se puede tratar con tanto amor si no que uno se dice las cosas fuertes perfecto es más me encanta es más esta entrevista se la voy a pasar a jugadores que creen que somos las hermanitas de la caridad ay a mí no me mienta la madre ¿cómo que no me mienta la madre? corre no no nosotros en la cancha nos decimos muchas cosas nos decimos grosería nos decimos tal cosa pero ya puede cuando llega el camerino nos reímos de esas mismas cosas porque nosotros decimos ah si no te regaño no prestas atención claro 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 así es oiga don José lo veo muy callado con las preguntas cuidado porque yo sigo preguntando no no dele dele que usted es que tiene digamos el don de la pregunta precisa ¿cómo te cayó? a mí me parece que fueron injustos con lo único que lamento es que viera se lesionó y nunca más pudo volver a tapar él alguna vez hablando con él me dijo que su principal sin sabor es que el bolillo no le haya hablado de frente me acordé ahorita que tú decías me acordé de eso medio loco el bolillo no tenía que mandarme a decir las cosas me lo hubiera dicho de frente y yo lo entendía a mí me acordé de esa sensación a ti como arquero no te hubiera gustado que después de una lesión por lo menos dejarte arquear ¿cuál era el inconveniente en que viera terminada su carrera en el junior seis meses más? aquí hay gente que dice que no que él era el de los conflictos Viera creo que era un líder positivo ¿no? no viera la verdad para nosotros era un referente él eso sí tenía él un carácter fuerte lo que no le gustaba lo decía de frente eso sí tiene él porque él no se guarda nada el momento que siente las cosas las dice pero todos nos quedamos sorprendidos ¿no? cuando Viera se fue dijimos si se fue Viera aquí se va cualquiera en cualquier momento ¿no? Viera Viera era esta institución lo que Viera representaba para esta institución era una cosa muy grande es sigue siendo el máximo ídolo para mí de junior por todo lo que ganó por todo lo que entregó siempre se las bancó en las buenas y en las malas y fue triste que terminara su paso aquí en junior así pero bueno le hicieron un gran homenaje se lo merecía y si le pueden seguir haciendo todos los homenajes que puedan bienvenido se lo hizo el bolillo eso lo digo yo oye yo le dije le dije hasta hace un buen gol entre el bolillo y fue hasta jodido oye acá nosotros tenemos un man que es chismoso y dijo que Vaca estaba amarillado porque no le ponían pase que hay desierto no, no obvio los goleadores siempre quieren que todos los balones le lleguen a ellos porque es su hábitat pero no Vaca también ha puesto muchas asistencias Vaca siempre está ahí y y él siempre quiere quiere marcar y quiere ayudar obviamente cuando no cuando no marca se siente un poco impotente pero es normal cuando el referente de nosotros no le salen las cosas nosotros estamos ahí para apoyarlos Javier Jefferson fíjate lo bueno y esto te lo hago como una no sé si sugerencia a veces hoy en día los deportistas o los protagonistas están muy lejos del público y nosotros los escuchamos pocas veces hablar fíjate lo bueno que es uno hablar con la persona se da cuenta que tú eres un bacán que tú eres un man accesible que se te pudo hacer todas las preguntas eso sería bueno que ustedes tengan bueno en particular he hecho un programa de oyentes porque yo soy médico yo no soy periodista pero soy tan fanático del fútbol porque un día se me armó un programa se me dio por abrirlo eso sí con gente como el profesor Castel como Richard que soy Andrés que son periodistas pero a veces hay que decir a tus compañeros que el contacto con el público es bacano así uno se hace una idea diferente o una idea real de lo que son ustedes consiguen una con Walmer Pacheco que ese se cree un bacán Coronito Pacheco lo decimos aquí bueno lo del contacto con ustedes siempre va a estar lo que pasa es que muchas veces nosotros también recibimos todas las noticias que ustedes dicen muchas veces cuando está la falta de respeto ahí es donde ya uno el palo el palo irrespetuoso no no porque o sea pueden decir que te juegues mal en el partido y tú tienes que asentarte y te la tienes que comer porque jugaste mal pero cuando ya buscan cosas extras para justificar lo que estás diciendo como no que se que lo vieron borracho no que lo vieron no es que o sea no simplemente me fue mal me fue mal y me comió el gol o me hice un gol y ahí es donde uno un poco se siente con los periodistas también porque más que el deporte muchas veces se meten en la vida personal y ahí es donde donde uno siempre tiene una barrera porque uno siempre trata de cuidar la la imagen de su familia porque somos padres aparte de ser futbolistas somos padres somos hijos entonces sería también bueno que desde la base del respeto exacto desde la base del respeto siempre va a haber una 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 yo vi hay una vaina este fin de semana no sé si me equivoco que como que chipichipi el arquero nacional se había chocado algo así y yo ayer lo vi tapando esto si yo digo lo joda loco a quien le cree uno no sé si alguno de ustedes vio la noticia que se había estrellado y habían dicho que estaba con trago que no sé qué dime Richard si si tuvo un accidente de tránsito pero bueno pudieron resolver la situación estaba bien desde la parte física y obvio o sea iba a cumplir su trabajo normal con Atlético Nacional como lo cumplió ayer y bueno ya después vendrá lo del tema de los reparos y todas esas cosas en el tema del accidente que tuvo simplemente eso lo que pasa es que lo que dice Jefferson yo lo comparto mucho a veces no necesariamente por ser periodistas nosotros tenemos que traspasar la frontera de 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 lo personal yo yo siempre digo es como cuando hace unos días hablábamos de del tema de la situación del papá de Luis Díaz muchas veces por decir los no es que va a firmar un contrato de tantos años y se va a ganar tanto anual tanto mensual con esta bonificación y tal eso no debería importarnos a nosotros eso debería importarnos al jugador a los directivos y a los empresarios porque estamos en un país donde vivimos una situación muy especial en la que no sabemos yo por lo menos yo viajo demasiado por carretera y yo no sé en qué momento me voy a volver a encontrar una situación como la que pasé unos días atrás que fue el mensaje subliminal por así decirlo que quise dejarles acá yendo por las carreteras del Cesar el otro asunto está en que tu rescate se va a ver vaina porque de dónde vamos a sacar plata por rescatarte no te dejes porque te dejamos por allá no pero me rescata el de arriba me rescata el de arriba bueno es válido hay sí claro hay un detalle también Jefferson era con usted que está arriba de él en la cámara el tocayo el tocayo bien el detalle el detalle también el detalle también radica en eso sí hay jugadores que tienen buena presentación otros que no tienen buena presentación en junior hay jugadores que tienen buen nivel otros que definitivamente no han pegado nada en la parte futbolística pero siempre es la parte futbolística no tengo que pasarme a lo personal y ahí es donde está el pecado pero fíjate uno como no como periodista porque yo no soy comunista pero como persona que estoy en un medio uno también tiene que saber qué noticia por ejemplo hay una noticia y que el técnico de ahí las interesa al junior yo no voy a llamarte los reyes a preguntarle esa vaina para que generarle disconfort al tipo ahí uno tiene que apoyar hay noticias que ni siquiera les tiene que dar trascendencia pero en ese sentido Jefferson yo quería preguntarte porque es algo mira este programa más allá de que muchos somos estudiamos periodismo pues venimos a hablar a discutir de fútbol y hablar de muchísimas cosas sin la impronta profesional hablamos como si tuviéramos un equipo no somos un exacto no somos un informador deportivo que viene a tirar la última de la cuña de junior que la venden como si fuera cipote vaina que dicen que al final los que tienen control hasta diciembre se van ese tipo ese tipo de periodismo arriba junior yo te quería preguntar a ti justamente a mí me parece y es un análisis personal que el periodismo que rodea junior muchos muchos de esos actores por vender humo por vender boletas por ganar seguidores pasan la línea de lo personal y empiezan con una toxicidad hacia los jugadores que termina replicando super claro la gente lo sigue tú también lo ves así mira te voy a te voy a hacer así de claro nosotros del periodo de muchos o sea no te voy a decir de todos porque hay un periodista muy bueno hay gente que se acerca al club con la mejor energía pero muchas veces nosotros sentimos que el periodista quiere que nosotros perdamos para generar noticias si me entiende entonces nosotros decimos cuando perdemos somos noticia en todo Barranquilla y tan tan jugador nosotros ganamos ahí sí bacano ganaron felicitaciones ganaron para eso les pagan o sea si me entendés entonces nosotros entonces nosotros muchas veces sentimos como esa barrera de que solamente nosotros servimos cuando ganamos cuando perdemos no como que vamos a apoyar a los muchachos o el periodismo no el periodismo siempre es palo 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 y muchas veces por eso muchos compañeros también se niegan a hablar porque dicen no este nos da palo toda la semana y después viene y que y no ni siquiera quiere que yo le salga a una entrevista pues no le salgo simplemente me diste palo durante toda la semana hablaste mal de mí el fin de semana no te voy a contestar de la mejor manera entonces para evitar una una discordia mejor no voy que me entiende oye quien era el suplente tuyo este fin de semana Jefferson Jaime Acosta muy bueno también muy bueno está bien ahí en línea bien en la carrera sí muy bueno muy bueno estuvo en el Barranquilla en el Barranquilla Fútbol Club tuvo muy buenos partidos allá yo creo que Richard Richard que conoce todo el fútbol de Barranquilla que lo encuentra en todos los estadios debe saber de él sí claro Jaime Acosta inclusive doctor Barreto tenemos un buen potencial en él porque ha estado en selecciones juveniles de Colombia ha sido permanentemente convocado ahora en este tiempo no lo han convocado pero como dice Jefferson ha estado en el Barranquilla de titular y ha venido completando ese proceso muy buen arquero el chico nacido en la zona bananera y también está Sebastián Araujo que es muy buen arquero y que esperemos que ya después de la lesión de la hernia discal que tuvo pueda estar para el próximo año de mejor forma porque también es un muy buen trabajador Junior tiene muy buenos arqueros por ahí hay otro chico que está en el Barranquilla George Ram Martínez que viene haciendo un buen trabajo también a la calladita y demás me va a traer la competencia mira lo que nos acá muy gente mira lo que vea Marlon Ramírez que le muestren las palmas de su mano no sé qué intención tendrá este man tiene un programa bastante de open mind muéltale la mano a Marlon que le dice viste la que el productor y que le las palmas de la mano eso ya está complacido porque es una sola insistencia que le muestren las palmas de la mano este man que aquí hay de todo hermano te sabe cómo es la vuelta te agarré el perfil oye doctor Barreto dígame el perfil una pregunta para el amigo Jeff que siempre me gusta así como tocar ese temita una persona del fútbol que tenga que agradecer que le agradezca el en su carrera el estar donde está una persona del fútbol una imposible una sería imposible porque tú sabes que cuando uno comienza de abajo sin ese apoyo de la gente es es complicado y gracias a Dios yo he sido un bendecido que he tenido muchos amigos del fútbol que me han ayudado como fue Orozco Briner Castillo mis entrenadores de arquero que cuando yo salí del pueblo me llevaban para su casa para que pudiera comer y pudiera hacer doble jornada me daban los pasajes o sea hay mucha gente mucha gente que si los empiezo a nombrar aquí nos quedaríamos buen tiempo oye Jefferson de tu ahora mismo en junior que ya llevas un poquito más de un año año y medio casi ya quienes son los que con los jugadores con los que más te llevas quienes son tus amigos más allá de digamos de los entrenamientos de las concentraciones bueno yo aquí en Barranquilla de salir con ninguno porque no siempre el tiempo después que salgo a entrenar se lo dedico a mi familia pero en la concentración en el entreno yo molesto con todos aunque tengo un grupito que es Freddy Cariaco Titi Didi Eromen Pacheco Vladimir nos sentamos a hablar ahí y nos quedamos vea se acaba el entreno y nosotros son dos tres horas y todavía seguimos hablando ahí tirados en la cancha Hola Jefferson tienes a los dos manes que yo quisiera tener aquí para hablar con ellos Walmel y Titi a mi ese man Titi me parece que es buen delantero que no ha tenido porque yo soy delantero fui ya que tengo desde el retiro pero no es lo mismo cuando entras comenzando un partido que cuando entras 15-20 minutos mientras te adaptas mientras te coges confianza a mi ese man me parece que es un buen delantero me alegré mucho con el gol que hizo el otro día este bueno ya Richard se encargará pero me parece que son acá la gente que te está mandando muchos saludos la afición está contenta contigo desde Miami Hans y el grupo de gente allá en Miami está muy contenta contigo y nosotros como Barranqueiro en general a mi me da un temor porque tú sabes que todo el mundo tiene su gol bobo a ti no te han hecho el gol bobo ojalá no vaya a ser este año una cosa me he hecho un poco no pero por lo menos ahora que han entrado no se han hecho ninguno no ahora no gracias sino que mira cuando tú duras bastante tiempo sin competir ya tú vas primero que todo nervioso o ansioso más que todo porque llevas mucho tiempo sin competir no es lo mismo entrenar que competir entonces uno siempre está como que que no me vayan a hacer el gol que no me vayan a hacer el gol entonces muchas veces uno se deja llegar de eso pero no yo comenzando cuando me acuerdo tenía como 16 17 años que estaba ya jugando en envigado en pasto tiraron un centro y salí a cortar el balón pasó como a 4 metros por encima mío y gol es verdad esto que tú has dicho tan cierto que yo alguna vez lo expliqué como médico el porqué de las lesiones de chunga chunga salía muy tenso cuando tú estás tenso la fibra muscular no se relaja está contraída entonces el mínimo movimiento te genera un espasmo y a él le pasó tres veces era puro estrés y ustedes son seres humanos marica que tienen ese estrés a veces uno olvida eso exacto lo que pasa es que por ejemplo cuando estaba Viera reemplazar a Viera no es fácil después de Viera que Viera que no dejaba jugar a nadie y uno jugar y por ejemplo los 10 partidos que me tocó jugar a mí cuando estuvo él aquí que estaba lesionado uno sabía que la gente como mínimo esperaba que uno hiciera igual o mejor que Viera entonces eso te mete una presión extra es un campeón siete títulos en la institución ha ganado entonces tú decías uy aquí tengo que prepararme más entonces muchas veces tú por como tengo que prepararme entonces voy al gimnasio y me mato y me mato y me mato y fatigo los músculos el día del partido más el estrés más la tensión es donde vienen las lesiones claro ¿y tu relación con Susu? por ejemplo la gente no lo sabe pero en Ibagué yo terminé con un dolor en el aductor que casi durante toda la semana me tocó cuidarme no pude patear bien porque ya venía con esa fatiga 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 tanto entreno y el día del partido sentí como si me hubiera reventado el aductor pero gracias a Dios una sobrecarga y el partido llegué con lo justo entonces muchas veces uno hace esos esfuerzos ¿no? porque si me salía si yo me salía en Ibagué le tocaba tapar a Jaime pero ¿quién iba? no había suplente porque Seban no está inscrito entonces muchas veces uno hace el esfuerzo pero la gente no sabe eso también ¿no? ¿qué tal que no hubieras ido tú Ibagué? nos meten ocho oye ¿cómo es tu relación con Susu Mele? el vino bastante locuaje y tal después se le ha bajado ¿no? no, no Mele es una una persona muy que maneja mucha alegría él es una persona demasiado depresiva le gusta se mueve es inquieto yo le digo loco porque nunca se queda quieto eso mantiene para arriba para abajo acá decimos Susu ¿tú sabes quién es Susu? Susu el de la televisión ¿sabes cuál es? ah ya 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 bueno Susu Mele ponle un gorrito para que veas que es igualito dime Richard una calidad bueno ya me avisaron ya que tenía que preparar el plan de investigación lo voy a dejar con Jefferson pero quiero decir dos cositas para cerrar rápidamente lo primero bueno eso que cuando alguna vez me dijeron oye pero es que Mele tiene que ser arquero por encima de Jefferson y anteriormente lo habíamos hablado en el ámbito ¿no? una entrevista que le hicimos a comienzo del semestre yo decía oye pero ustedes tienen que estar tranquilos porque después de la era viera queda Jefferson y queda Mele y son dos muy buenos arqueros son competitivos y les puse un ejemplo a tal punto que los dos terminaron el semestre pasado con el mismo récord siete arcos en cero ¿es o no es? bueno ese es el primer punto y lo segundo lo segundo son tan competitivos tan parejos que terminaron los dos con siete arcos en cero el uno en Argentina y el otro aquí en Colombia para que tengan una dimensión de eso y lo segundo quería compensar lo del sábado anterior no sé si Jefferson se dio cuenta en la conferencia de prensa cuando iba a preguntar se me fueron un poco las luces esto para la gente que dijo oye ibas a preguntar una cosa y preguntaste otra sí como ser humano sentí cansancio sentí cansancio llegué el sábado muy cansado al estadio y llegué un momento en que colapsé un poco se me fueron las luces que Omar me tuvo que decir vamos pregunta pero Omar no se había dado cuenta de la situación y ninguno de ustedes lo notó eso también nosotros lo vivimos permanente la verdad que nosotros cuando Junior gana poco vemos las ruedas de prensa las vemos cuando pierden nosotros somos nos gusta la sangre cuando Junior gana la gente no le come la gente sale enseguida a disfrutar de una muérdula que son estos señores viste que no es mentira cuando Junior gana no no es que yo lo sé ya gano ya gano en cambio cuando pierde pierde todo el mundo estoy esperando para la tuera mira lo que pasó conmigo en Montería el día que yo dije que ah que el punto no era malo y al final el punto no fue malo hicimos 30 puntos donde ese día hubiéramos perdido en Montería y hoy estuviéramos fuera Jefferson y lo peor del caso que yo el día el día previo o sea el mismo día del partido que llegué a Montería dije que este partido es para la gente de la experiencia porque mencioné lo del caso de Didier que tenía rato que no jugaba y este partido es como para Didier para gente de la experiencia lamentablemente a Didier no le fue como le está yendo ahora pero cuando dijiste eso yo también manifesté hay que esperar porque aquí muchos dieron al equipo por eliminado a propósito y hay todo uno que lo dio por eliminado entonces se metió contigo se metió contigo o sea de ese partido no quedó nada de ese día no quedó nada de que el arquero salvó no de ese día la noticia fue que Jefferson era mediocre porque dijo que el punto en Aguares era bueno pero ese no era el partido para ganar de los que tenían afortunadamente el pereida lo logramos pero pero venga le digo una cosa también listo Richard gracias chao Jefferson gracias José Andrés y Hans un abrazo bueno Jefferson ahora si te vamos a preguntar bacano porque ya se fue Richard no no pero en verdad vamos a hablar aquí como gente de fútbol será el partido más ganable y te digo que se puede perder sabes lo que no nos gustó la actitud a veces del equipo es lo que más le hemos cuestionado al Junior joda loco cuando ustedes se ponen las pilas son un equipo diferente entonces a veces es la actitud lo que uno como aficionado porque tú puedes jugar bien o mal pero a veces la actitud que uno le critica al equipo de verdad no sé obvio y uno entiende porque para ustedes o para todos dicen no Jaguars tres puntos no tal cosa tres puntos pero vamos con Millonario allá hace un partido perdible allá podemos perder no Junior siempre está obligado a ganar donde vaya que se le den o no se le den los resultados ya es otra cosa como por ejemplo no hay que negar que nosotros en la altura estamos en déficit que no hemos podido ganar en la altura y hay que volver a que Junior sea un equipo sólido en la altura y pensar que no va a ir por un empate sino que va a ir por los tres puntos históricamente ha sido así es más yo tengo un dicho que el Junior pasa el retén de Galapa y ya mierda ya cambia creo que psicológicamente van a tener que trabajar sobre ese tema oye casualmente ahorita hablamos hoy es el día la psicóloga y hablamos de que los equipos de fútbol yo creo que el Junior lo tiene el psicólogo no es para estimularte a jugar el psicólogo te puede orientar a manejar las presiones externas que es diferente sobre todo un arquero estás de acuerdo con nosotros en ese sentido sí claro y más que ellos son un apoyo como te dije de que no solamente en lo futbolístico nosotros también tenemos problemas en las casas tenemos familiares que se enferman y tenemos que lidiar con todo eso antes de entrar a una cancha entonces ellos son como ese plus que te ayuda a pensar en que bueno vamos a calmar las emociones por un momento a encontrarte con calma vamos a respirar ellos no te van a solucionar la vida porque hay que ser sinceros simplemente eso es un apoyo para tú calmar un poco las ansiedades y los problemas bueno tienes 10 minutos más así que pregúntes rápido primero Han que acaba te deja Jando bueno Han déjame venir a engañar más dígaselo de frente saludos Jefferson Han Gutiérrez de acá de Miami si me escucha ahí doctor más o menos pero hablo un poco más fuerte si no no saludarlo y decirle que si no yo fui un defensor suyo aquí están hablando cosas que no son yo fui el que me molesté cuando supe de la contratación del señor uruguayo que el del cual respeto mucho y sé que es tremendo arquero pero yo era un defensor de lo que venías haciendo en los últimos partidos de junior de la liga anterior y por consecuencia te pedía como titular eso no significa que pues uno no pueda criticar uno como aficionado uno siempre está buscándole cuatro pelos al gato pero definitivamente me mantengo en esa posición te quería hacer una pregunta con respecto a la parte a la parte futbolística específicamente en el partido con el Tolima de la fecha anterior yo te noté que tus defensas te comprometían mucho en la salida del partido el partido fue planificado de esa manera o se dio minuto tras minuto y tú sentías que el equipo nunca pudo dejarte de poner tanto en riesgo bueno mira nosotros siempre trabajamos y el profe Arturo trabaja siempre para tener la pelota nosotros intentábamos salir jugando pero Tolima salió a arrollarnos y nosotros no supimos descifrar la verdad fue que no supimos descifrar el partido por ahí teníamos a veces encontrábamos cinco o seis pases seguidos pero después venía un error 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 caímos en el bache y cuando se da la expulsión y ahí sí sentimos que el partido va a ser muy largo para nosotros jugar con Tolima que son fuertes en el ataque ellos su máximo potencial está en el ataque no digamos mentira tiene un ataque muy fuerte y nosotros decíamos así no vamos a poder sostener todo el partido entonces creo que fue que más que no nos pudimos encontrar nosotros con lo que queríamos plantear la idea que quisimos desarrollar no la no la desarrollamos nunca nunca se desarrolló inclusive cuando creo que quedamos con 10 en el segundo tiempo tuvimos un poquito más el balón entonces la idea era tener la pelota lo planificaron así Jefferson yo sé dónde va este señor porque yo con él discuto mucho y por eso fue la pregunta que te hice él señala al profesor Arturo Reyes de que el junior todo lo que hace mal es culpa de Arturo Reyes y tú ahorita me lo aclaraste además ustedes no juegan solos el otro equipo te neutraliza y creo que eso pasó ese día en particular con el domingo la verdad ellos sabían cómo jugábamos nosotros y nos plantearon una formación para anular todo lo que nosotros hacíamos y les salió a la perfección porque nosotros no encontrábamos y el plan B que intentamos hacer se nos complicó cuando ya nos quedamos con 10 hombres que ahí fue donde nosotros bueno con la diferencia de perder 2 a 1 que perder 5 a 1 este señor pretende que saquen a los dos extremos y metan dos centros delanteros y dice ser técnico de fútbol usted puede creer eso no, no, no nosotros la verdad ellos esa no era la es un equipo Miami está robando Miami dirige Miami por él sacaría todo el movimiento puro delantero no, Jefferson va a decir que ellos claro por supuesto tienen el sostenimiento de la pelota eso pero era obvio que el sostenimiento de la pelota de Junior nunca se encontró y era en el terreno de Junior yo lo que le decía al doctor Barreto que si podíamos presionar un poquito más arriba pues era más fácil y menos riesgo para ti y eso nunca se dio el equipo nunca se acomodó y nunca tuvo la intencionalidad es que el problema es que ya tú con 10 salir a presionar arriba ya haces un hueco atrás oye Jefferson ya varias veces cuando estaban los 11 cuando estaban los 11 cometimos muchos errores la verdad fue que perdimos la pelota y dejamos que ellos se muestran en el partido lo comprometieron pero eso no es del entrenador no fue el entrenador que le dijo que Hans el entrenador no le dijo saliéramos a esperar perdieron la pelota los presionó bastante el Tolima o tú crees que ellos no saben que para salir de la presión hay que hacer saques largo ustedes saben eso según eso este señor ustedes no saben salir de la presión no le salió y eso fue lo que hicimos no le salió nada no le salió nada ese día a ellos doctor Barreto pero no hay culpa de la bolsa no le salió dime Andrés no yo quería preguntarle a Jefferson pues por particularidades y por su posición no le va a pasar mucho en su carrera no le ha pasado mucho pero este semestre Junior ha sido el equipo con más expulsados y varias expulsiones han llegado como la de Omer el otro día ¿qué hacen los jugadores en caso de Omer en el caso de John Vélez el otro día de Didier se disculpan con ustedes cómo manejan ese tipo de situaciones dentro del grupo porque al final ese digamos ese desliz de Omer con otro jugador con un mal movimiento le da papaya para que Junior se quede con 10 y el partido cambia si obvio creo si no estoy mal creo que son como 8 expulsiones de 7 8 expulsiones que llevamos este semestre no obvio ellos después del partido expresan su su sentir ¿no? de que están apenados y todo eso pero nosotros somos un grupo unido nosotros siempre vamos a apoyarlos a ellos y sabemos que cuando uno no está le da la oportunidad para que otro brille Omer no pudo estar en ese partido y Vélez lo hizo muy bien desde mi punto de vista entonces de todo lo malo también tenemos que rescatar algo ¿no? que es el compromiso de los demás compañeros que siempre están dispuestos a suplir en el momento que les toque Oye a Jefferson si le ponemos el título ya me estoy pareciendo los periodistas buscando sangre si le ponemos el título a la entrevista el bolillo me falseó Jefferson después de regaño ¿quiere que el bolillo no me dé vuelta? No para que le llegue el mensaje uno nunca sabe la entrevista llega el nave cuando llega el dedo No 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 el bolillo me falseó no te digo que los periodistas buscamos y joder a la gente la sonrisa lo velató doctor ya lo velató oye no 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 con el profe yo no tengo ningún problema el profe conmigo en su momento cuando me dio la oportunidad y me respaldó creo que se hizo las cosas bien eh antes soy un agradecido con él porque fue con el técnico que más jugué que más partidos seguidos jugué jugué 10 partidos y y me dio esa confianza entonces con él cero rencor siempre terminamos de la mejor manera después que pasaron las cosas podemos poner el bolillo cero rencor Jefferson una pregunta ya pero de Vélez que tal de la cama me preguntan que que pasó con Vélez que se está lesionado si creo que que tuvo 15 de tobillo si no estoy malo en el 15 de tobillo creo que fue lo que escuché bueno reposo buen lleno y antiinflamatorio tiene 4 días para recuperarse claro Jefferson en la parte contractual tuya en Junior ya está para el otro año ya está ya está ya escuché escuché el programa escuché el programa vea como funciona el programa el que hace preguntas malas lo que le hacemos inmediatamente yo te iba a preguntar algo sobre eso por lo que contaste que ocurrió con Bolivia en inicio de semestre tal pues me da la sensación de que eres un tipo muy muy ambicioso tú te tú te tú sientes que puedes ser el arquero titular de Junior en el futuro o sea te gustaría digamos pelear por tu puesto siente que es una posibilidad no porque 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 estamos hablando de que el arquero titular por 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 como se dio la negociación es Mele haga lo que haga aquí lo que pasa es lo siguiente aquí a nadie lo traen para ser titular simplemente cuando traen refuerzos de la calidad como es Santi que es un jugador de selección obviamente tiene el voto de confianza por todo lo que está representando Santi tiene 25 26 años un arquero joven con proyección también al club le convienen todas esas cosas son negocios el fútbol por más que que sea un deporte también representa gastos y necesita también ventas el club necesita tener buenos jugadores que tengan proyección para vender ya lo hizo inclusive cuando trajo a Boras una vez y volvió y lo vendió entonces el club necesita también tener buenos jugadores que los representen jugadores que los representen y que sean de calidad nosotros nos enojamos a veces con Richard porque no nos tira toda la info él es el único periodista que viaja con el Junior y nos cuenta todo lo que pasa yo me enteré que Haydar tuvo un cruce cruce más o menos ahí con con el doctor con el profesor Arturo pero que fue una inédica lectura de momento eso no pasó más Hay de cierto la verdad lo único que vi fue las declaraciones que dijo él esta semana hace como en el periódico claro pero él vive una película que él entiende entonces nosotros en eso no nos metemos yo creo que él habló de egos y es muy feo cuando tú te vas de un club y empiezas a hablar de tus compañeros entonces eso no es ético primero que todo y más siendo tú ese club creo ¿no? sí y siendo él que salió de acá le dieron la oportunidad acá entonces inclusive cuando no estaba jugando en Brasil el club volvió y le abrió las puertas entonces la verdad yo no voy a entrar en eso y él sabrá por qué dijo sus cosas simplemente no me pareció ético yo te tiré la pregunta de refirón te la hice de esta gente como para que no fuera tan de frente pero te la pillaste ya veo que sí escuchan radio y leen prensa ¿no? algunos periodistas algunos deportistas perdón algunos dicen no yo no veo yo creo que uno a veces quiere saber qué está pasando ¿no? no obvio nosotros escuchamos y tú sabes que la familia cuando ve noticias que es de tu trabajo te las envía ¿no? y como te dije ahora ellos son los que más sienten con los insultos y todo nosotros por ahí ya tenemos un poco más de caparazón en eso ya nosotros sabemos manejar un poco pero la familia mi madre por ejemplo cuando las cosas no salen bien siempre se preocupa por lo que van a decir no duermen los insultos pero nosotros sabemos que a los ocho días se puede revertir todo una pregunta más y ya una a cada uno podemos decir pero no me da que tiene la pregunta Joss 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 para decirte que desde acá desde Miami simplemente le enviamos la mejor de la suerte nosotros somos un grupo de costeños que nos reunimos todos los partidos de Junior sufrimos con el equipo y pues siempre vamos a querer que gane aquí están las puertas abiertas es el técnico que grita todo el mundo ¿no? ese es ese es el técnico de Valenberg Fútbol Club que viene acá a jugar los Valenberg Fútbol Club cuando te retires no tienen ni idea de fútbol ya yo sabía yo sí decía que esa voz se me hacía conocida el otro día me dijo voy a meter la vaca voy a meter la vaca y a Tití le dije ¿ya quién saca? y no me supo responder él quería jugar con 12 no señor no señor es que cada uno cada uno juega a su manera yo soy partidario de que si Carlos está acompañado de otro delantero típico delantero adelante pues por supuesto no se va a sentir tan abandonado ese es mi concepto yo lo voy a decir Jefferson pero hay que respetar pues lo que el señor Arturo Reyes juega yo no soy partidario de tener el manejo del balón todo el tiempo retrocediendo retrocediendo cuando tenemos la oportunidad de hacer transiciones rápidas y sorpresas pero nada el doctor Barreto me ha dado garrote yo sé que tuviste los videos míos le diste like le gustaron a todos son videos que yo no los grabo eso es improvisado así dirigo yo en Miami paga para que se lo graben paga para que se lo graben este man hace bien hubieran dado un peso limpio aquí el man hace bien 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 recoge la plata de los árboles y la plata para que lo graben hey hey aquí se nos van a estar mandando un saludo que me guardo un puestico no no y en Miami oye el viste a Jefferson para Miami cuando venga y viste a Miami Carlos tiene el número mío cualquier cosa ahí cuando venga por acá a Miami él sabe ahorita eso es lo que nosotros pregúntale a Carlos que si es verdad que conoce este man porque él dice que es amigo de Carlos Vaca mentira no es amigo de nadie yo que gano con esto de decir mentira ah pues linda melodía pues y lindo yo casi yo soy influencer yo no me gano ni un peso eso me grabaron ahí y se hicieron virar los videos hey hey Carlos Pila que hay un tal Hans que tira la zona en un programa que se llama Todos Juegan aquí más bien dile que aquí el doctor Barreto le ha dado palos no no yo si le digo una vaina y yo no yo me está bien que Vaca haga el esfuerzo pero yo como fanático no tengo que ver que él tenga 36 años el chido quiero que sea el mejor o no sí sí oye cuántos hinchas nuevos tiene Junior en Arboletes Antioquia con tu llegada Junior cuántos hinchas nuevos tiene uy no en Arboletes le gusta mucho Junior aparte que estamos muy cerca de Montería son más costeños yo soy como los de Barranca Bermeja son más costeños que Callaco sí mi hermano inclusive el mayor es muy hincha de Junior y mi familia que se ha puesto la camisa de todos los equipos donde he ido oye oye doctor Barreto yo quiero aprovechar que el programa está creciendo en redes sociales hay una pregunta hay una pregunta que cuando los jugadores la responden normalmente le da bien y Jefferson yo quería que tú armaras un equipo de fútbol 5 obviamente tú en el arco o sea un defensa un mediocampista dos delanteros de jugadores con los que has compartido Camerino en tu carrera que tú dices este equipo de fútbol 5 sale campeón del mundo de futsal o de lo que quieras a ver mi jugador sí o sí de central Olivera el turro ese man es un sacrificio ese man es un sacrificio con todo así sea ni que te puse autogoles ni por los autogoles que te puse que patee donde quieras pero la entrega que da ese man es una vaina bueno adelante Pacheco Pacheco que 10.000 pulmones yo me llevaría sí y otro central me llevaría a quien que jugó son 5 jugadores son 5 jugadores son 5 jugadores no centrales no ah 5 bueno Didier Didier yo digo lo mismo a mí que me den a Didier que primero aunque juegue mal asusta a la gente con esa cara ¿cómo es ese man en el camerino con ustedes loco yo me imagino ese man emputado ese man me grita yo me quedo callado no ese man es el amor más grande ese man no se mete con nadie con nadie ese man no se le escucha la voz nada no Didier viene aquí a darle palo ese man es muy serio llega de los primeros que llega tranquilo trabaja juegue no juegue sigue siendo el mismo inclusive cuando tuvo como 4 o 5 fechas que no lo llevaba seguía siendo el mismo profesional de siempre no joda fíjate imagínate que uno desconoce a la gente tenemos a Jefferson en el arco al turro de defensa en el mediocampo Didier y arriba quien no igual de coronita pacheco arriba 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 jugaría con quien me gusta mucho Angelo Rodríguez Jefferson gracias ya recibí el mensaje de que la camisa tú me la ya la enviaste de corazón chévere por acá recibida en el el patio de los Valenberg Fútbol Club la camisa suya va a estar ahí al lado del goleador de Carlitos Baca y la de Miguel Borja gracias es verdad Jefferson este man a veces no le creemos es una comprometida seria tiene la de Borja tiene la del mando de Racing ¿cómo que se llama? no Roger Roger el man tiene varios ahí no ahí tenemos un museo hay un grupo grande gente de Barranquilla en Miami cuando usted vaya allá vaya a Miami yo le mando la dirección de este man 5.000 dólares no no aquí a la orden no no aquí a la orden Jefferson primero me mando el vecino donde la camisa la mandé por todos lados esa esa bueno Jefferson mi hermano muchas gracias la verdad que no esperaba que la que la entrevista fuera tan bacana contigo tenía una idea de ti ahora me volveré fanático de Jeff ya no juega más ya el doctor Barreto le dice hermano antes le decía no es charquero carrucho no mentira yo lo que te decía no 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 yo te voy a decir lo que yo decía en el fútbol hay que creérsela y Jefferson no se siente titular hombre eso es lo que yo decía que a veces este sí loco llega un momento que ahí loco yo soy el titular pero tú me diste una respuesta inteligente yo le demuestro a mis compañeros la seguridad ellos la quieren durante el entrenamiento contigo toda la semana no es que tú llegaste ahí como un loco y te pusieron no 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 bueno de todas maneras para eso es que hay que entrevistar a la gente para decir lo que uno piense y lo más le den claridad no es verdad con respeto es que yo creo que a veces que yo entrevisto a la gente y la disfrute tú con respeto por decir no hay que odio Jeff mira si es que me quiere él me hace ver como el malo al paseo y quiere que yo llévelo a la gente que conozco hey ya Jefferson te tiene ubicado que tú eres un gritón es magisterio a mí me gusta ir gritando el que está con la parcimonia se mama su grito ya sabe cómo es mira tengo el dedo fracturado que le cacheteé al delantero porque botó un gol por eso me fracturé tremendo solazo allá en Miami y él gritando y a cancha sintética y después tiene que le den billete porque recoge billete y tiene un poco indocumentado allá que lo meto por el salón hay que colaborarle con la gente que viene a luchar a este país aquí no es fácil pero bueno de todas maneras aquí hay una institución de grandes amigos que los queremos mucho al Junior y simplemente le enviamos la mejor de la vibra cuando venga por acá por Miami déjese ver que lo que le está diciendo doctor Barreto no es verdad aquí lo entendemos bien que buen anfitrión muchísimas gracias por allá lo vamos a estar molestando bueno Jemerson hermano toda la suerte del mundo que el gol bobo no te lo hagan este año y que la próxima 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 no le pregunto a Jefferson para hacer negocio por si abrimos una compañía por acá hay que el fútbol no le va a durar toda la vida y que como es la vuelta vamos a ver qué se hace con esos vinos pero más cuántas cajitas para probarlos Jefferson te voy a hacer una pregunta pero te voy a cortar enseguida ¿cuánto gana un arquero de Junior? vamos a hablar Ricardo chao hey gracias chao que me tengo que ir a trabajar bacano mañana hablamos el baño es un bacán marica firme vamos a apoyar a Jefferson con todo a Andrés tanto tanto que le dio duro no no acá en este programa Jefferson será titulado hasta que venga Meli y se lo ponga ahora no Andrés Andrés y le dice hey Andrés y le dice Jefferson mi hermano no no mira acá el tití acá el tití lo van a poner de titular hasta que venga bacano bueno nos vemos chao chao chao